Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video El equipo de Pachuca, los Tuzos, se enfrentan a las Águilas de la América Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like si crees que las Águilas de la América vencerán al Pachuca Amigos, quédense hasta el final de este video ya que les diré como ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo por YouTube Pero antes, suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito, activen la campanita de notificación Ya que ojo amigos, este partido no será transmitido por televisión abierta, únicamente va por tele de paga Y así que si tú te quieres enterar de como ver este partido gratis y aquí mismo por YouTube, quédate hasta el final de este video Y bueno amigos, vaya partidazo tendremos en cancha del Estadio Hidalgo Cuando el equipo de Pachuca busca aprovechar su localidad y reciba al líder, el América Amigos, por un lado tenemos al conjunto local, el equipo de Pachuca, los Tuzos como recordaremos Vienen de sacar un triunfo la jornada pasada, gracias a un gol de Avilés Hurtado al minuto 14 frente al de Caxa Ahora amigos, cuando reciban la visita del líder, buscarán aprovechar su condición de local Y por qué no pensar en los 3 puntos Por otra parte amigos, tenemos a las Águilas de la América Las Águilas dirigidas por Santiago Solari Como sabemos, el América es el líder de este torneo Pero ojo amigos, llega de una forma bastante irregular Ya que como recordaremos, la jornada pasada viene a empatar 0 a 0 frente al equipo de Chivas En el Clásico Nacional Cracks, aún así las Águilas se encuentran en el primer puesto de la tabla general con 21 puntos Ahora amigos, buscarán el triunfo para escalar posiciones y mantenerse otra jornada en el primer lugar de la tabla general Y bueno amigos, el partido entre Pachuca y América lo podrá seguir por la señal en vivo de Fox Sports 2 Y llega a inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México Ojo amigos, también pueden buscarlo aquí mismo en Youtube en un canal llamado Marca Claro Ya que ahí lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Como quiera, aquí abajo en la descripción o en los comentarios les estaré dejando un enlace El cual nos estaré llevando directamente hasta este partido para que ustedes lo puedan ver totalmente en vivo Amigos, si les gustó el video no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos por un próximo video Amigos, si les gustó el video